Buenas tardes, soy María y estoy muy contenta por haber pasado mi examen y animo a las personas que vengan porque aquí nos ayudan mucho, conocimientos que uno no sabe a veces aquí los aprendemos y las personas tienen que acercarse más para que instruirse y así todo va a estar bien, ya ir preparados para no tener que volver a repetir o a veces y yo pienso que aquí todo está bien. Gracias.